Hoy en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un fotógrafo y realizador audiovisual que con mucho esfuerzo y dedicación ha logrado posicionar su trabajo innovando en el campo de la fotografía. Con ustedes, Jorge Vanegas. Experiencias Lanix, hoy con Jorge Vanegas, Acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Experiencias Lanix. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de fotografía y es que tenemos como invitado a Jorge Vanegas. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Contento de estar aquí en este programa. Oye, Jorge, vamos a empezar un poquito por el principio. Siempre queremos contar historias de vida y no solamente de cómo están ahorita y el trabajo que hacen, sino que además un poquito de la historia, de los retos por los que pasaron, los miedos que tuvieron, los fracasos, todo eso, porque hay mucha gente que, por ejemplo, ahorita le gusta la fotografía y está diciendo no, pues es que me gusta la fotografía, le he dedicado tiempo y la verdad es que no voy a dejar el trabajo que tengo ahorita porque esa es la parte segura y entonces me da miedo a ver qué hay. Entonces esa es un poquito la razón por la que tenemos estos invitados. Y una particularidad que tú tienes es que la fotografía no nació desde el día uno, no fue como que naciste y luego dijiste la fotografía es lo mío. Has explorado varias cosas, así que quiero empezar por, no sé, la música. Por ahí hay una historia de un bajo. Sí, sí, efectivamente. Ese fue como el primer, por decirlo así, hobby que luego se fue convirtiendo en pasión. Empezó de esa manera. Primer hobby que luego se convirtió en pasión. Y bueno, todo radica porque yo soy cristiano y nací en una familia cristiana. En la iglesia donde me congregaba estaba empezando, era muy, muy, muy pequeña. Y alguien de los músicos que estaban ahí me dijo, hey, deberías aprender a tocar bajo, que es que necesitamos un bajista. Entonces yo dije, no, pero a mí no me gusta ese instrumento. Eso ahí todo boom, boom y se escucha. Me dijo, ¿qué instrumento te gusta? Yo le dije, me gusta la guitarra. Entonces me hizo un trato. Me dijo, te enseño a tocar bajo y cuando ya lo domines, cuando ya sepas lo básico, te enseño la guitarra. Entonces yo inicié con esa motivación. O sea, me chantajearon de esa manera. Para aprender a tocar el bajo, me meto con el bajo, pero en el proceso me voy enamorando del instrumento. Lo voy dominando, me va gustando al punto de que la guitarra, o sea, nunca dije, ven, enséñame a tocar guitarra, nada. Me metí con el bajo y ahí empieza mi etapa musical. Y poco a poco fui aprendiendo, creciendo, estudié, entré a una academia, me preparé mucho más y se volvió mi instrumento principal. Ya después de, digamos, de vivir tan rodeado de músicos, del baterista, del guitarrista, del pianista, fui aprendiendo un poco de ambos. Pues en el momento puedo decir que toco todos los instrumentos, lo que es guitarra, bajo, piano, batería, pero como tal mi instrumento principal es el bajo. Oye, y antes de la fotografía, ¿qué más cosas exploraste? Yo nada más encontré música, pero ¿qué más exploraste? Bueno, sí, que se hicieron visibles por medio de redes sociales, tanto la música como la fotografía. Comentaba hace poco que el dibujo en cierta parte de mi infancia fue una pasión, pero no, creo que fue una etapa, no la consideraría así como que estudié dibujo. Bueno, sí, de hecho, ya que me lo preguntas, vino a mi mente que estuve en una academia, como en un taller de aprender a dibujar y todo eso. Pero fue como una etapa más momentánea, no fue tan extensa como la música. Entonces has explorado o exploraste este dibujo y dijiste, no, esto no es lo mío, música y esto no es lo mío. Luego llegaste, ¿cómo? A la fotografía. ¿Cómo llego a la fotografía? Lo voy a contar detalladamente porque recuerdo mucho cómo fue. Y yo recuerdo que a mí siempre me ha gustado el tema del universo, el espacio, lo que hay afuera, el exterior. Y una vez estaba mirando en internet, en Google, sobre fotógrafos, temas sobre las fotografías que le toman a la luna, a los planetas, a las nebulosas. Pero ya estamos hablando de una fotografía que hace la NASA, ¿sí? Con supertelescopios y todo ese tema. Y había un apartado. Normalmente cuando uno entra a una página de noticias, hay unos links de más información relacionada que a uno le interesa. Y había un link especial que decía, fotógrafo de no sé dónde, fotografió la vía láctea con su celular. ¿Yo qué? Prun, entré y empecé a mirar. El tipo lo hizo con un teléfono, un Nokia. Recuerdo tanto que era con un Nokia. Imagino que eso no fue ayer. Entonces era un teléfono Nokia que supongo que tenía una cámara, pues nada que ver con lo que tenemos hoy en los celulares, ¿no? Sí, no. Tenía lo básico que era cuando las cámaras, cuando empezaron como a surgir las cámaras de buena calidad, hablando de los 12 megapíxeles en adelante, que eran como ya las aceptables, que uno podía sacar una buena foto. Oye, pero no puedo creer que tú también seas de las personas que digan, ah, hay calidad. Sí, muchos megapíxeles, igual la calidad. Siendo fotógrafo, no, no, no. O sea, la apertura, la apertura típica de un celular es, si te va bien, dos. Y eso no tiene muchísimo tiempo. Entonces a lo que voy es de que la apertura de los celulares hace no más de cuatro o cinco años, difícilmente llegaban a tener una apertura de dos. Difícilmente. Eran como apertura casi creo que cuatro. Sí, sí, efectivamente. Sino que, bueno, yo hablo de calidad, digamos, aceptable en lo que encierra un celular, ¿sí? Ya sabemos por qué el mundo dice, ay, qué gran calidad de cámara. Sí, tiene más de 15 megapíxeles. No, señores, no tiene nada que ver. Los 15 megapíxeles es la cantidad de puntitos que puede capturar en la imagen. Pero la magia sigue siendo óptica. Exactamente. Es más, esa sería la definición. Hablando de calidad óptica, no de calidad de imagen, o sea, de la calidad fotográfica, sino calidad óptica. O sea, tienes una muy buena resolución de imagen. Es todo. Entonces yo entro a ese link y veo cómo este fotógrafo hizo esa fotografía con su celular y pues ahí especificaba. Usé estos parámetros. De hecho, el documento detallaba que se podía hacer con cualquier celular que tuviese esos parámetros. Entonces yo inmediatamente fui a mi celular y vi que los tenía, pero mucho, mucho más limitados. Entonces empecé a buscar qué celulares tienen estos parámetros. Y me encontré con el Huawei P9 Plus. Y empiezo yo a buscar la manera de comprarme ese celular. Sin dimensionar que lo podía hacer con una cámara, me fui a buscar un celular, porque yo vi en la nota que era con un celular. Y estabas trabajando, no estabas trabajando, tenía... Sí, estaba trabajando. Estaba trabajando, sí, claro, efectivamente. Sino que yo tenía en ese momento, tenía como un... ¿Cómo decirlo? Tenía una costumbre. Trabajaba en una iglesia cristiana. Yo era el director de comunicaciones, operaba todo el tema de medios. Y yo tenía como por costumbre ese tiempo cambiar de celular muy rápido, cada tres, cuatro meses. Pero era con una dinámica que usábamos muchas personas en la ciudad de Tunja. Y era que si yo tenía mi celular, lo ofrecía por cambiar otro. Y si el otro costaba más, entonces yo encimaba. Si el otro costaba menos, entonces me encimaban a mí. Y así era la dinámica de cambiar de celulares. En ese cambio, yo me topo con ese celular que estaba esperando. Cuando yo vi que lo estaban ofreciendo inmediatamente, te doy mi celular, te ofrezco esto, me das el tuyo y hice el negocio. Ya sabiendo a lo que iba. Yo recuerdo tanto que ese mismo día que lo compré, me programé y yo me fui a las afueras de Tunja. Porque sabía en las especificaciones que para hacer este tipo de fotografía necesitaba estar lejos de la contaminación lumínica y apuntar siempre al sur. Entonces no conocía nada, ni dónde estaba posicionada, ni absolutamente nada. Yo me voy y con los parámetros empiezo con un trípode chiquitico que tenía y apunto hacia el cielo y tomé la fotografía en un tiempo de 30 segundos. Él hizo a 3200, que era lo que lo permitía. Y bueno, el diafragma ya tenía un estipulado que era como 3, 8 o 4 más o menos. Y efectivamente empieza el celular a hacer la foto y cuando me la muestra, yo no podía creer lo que estaba viendo en el celular. Era la vía láctea, las estrellas, todo se veía espectacular. Y ahí es donde me empiezo yo a emocionar con ese tema y empiezo a programar salidas todas las noches, salía casi todos los días, todas las noches salía a fotografiar la vía láctea, las estrellas, la luna con el celular. ¿Vivías en casa con tu familia? No, yo vivía solo en Tumbo. Sí, mi familia estaba lejos. Yo vivía solo en Tumbo. Y empiezo a sacarle el jugo a este tema del celular. Entonces, bueno, con esto, si puedo hacer esto de noche, puedo hacer fotos de día. Y ahí me empecé a involucrar con el tema del paisajismo. Como yo, yo soy de Arauca y vivía en Tunja, entonces viajaba constantemente. Y en ese trayecto del viaje había muchos lugares bonitos. Los que conocen, pues, la vía de Boyacá, Arauca, pasando por los páramos, por la laguna de Tota. Hay muchos lugares hermosos. Y yo, pues, me detenía a hacer este tipo de fotos. Y así empezó. Yo tenía mi Instagram personal. Empecé a subir las fotos ahí. Y dije, bueno, voy a crear un Instagram aparte para solo mis fotografías de paisaje. Era un tema de hobby. Jamás lo había pensado en ese momento como, wow, esto me va a dar plata. No. Era por hobby. Creé una cuenta aparte de fotografía, que es la que hoy actualmente tengo, sino que obviamente ha evolucionado. Pues ahí empecé a subir las fotos que hacía de paisajismo. Yo no las he borrado. Están de primera. Si van hasta abajo, 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 van a poder ver las primeras fotografías que hice de paisaje, astrofotografía con el celular. Y después empezaste a curiosear en otros ramos. Te duró poco. ¿Por qué? O sea, relativamente poco, ¿no? Porque yo creo que fue un año que estuviste haciendo paisajismo. Sí, aproximadamente. Aproximadamente un año. Porque ya esta pasión empezó a crecer tanto que yo llegó un momento en que el celular se me quedó corto. Y yo dije, bueno, quiero ir más allá. Empecé a pensar, tienen que haber dispositivos o aparatos que hagan esto mismo, pero con mucha más calidad, como hablábamos ahorita. Mucha más calidad. Y pues, claro, efectivamente estaban las cámaras. Yo no tenía idea. Yo no tenía, a pesar de que trabajaba en el medio, como le comentaba ahorita, trabajaba en la iglesia cristiana, operando el tema de redes sociales, de medios audiovisuales. Yo me enfocado más en el tema audiovisual, o sea, videos. Yo manejaba, operaba, era cámaras de video, operaba, era programas de edición de video. Con la fotografía yo no tenía absolutamente nada que ver. No tocaba ese tema para nada. Oye, y de hecho, yo te voy a regresar tantito, porque ahorita me hiciste desacordar de algo que vi, es que en parte, incluso de las historias que tú tienes en Instagram, no las historias, sino lo que tienes publicado en Instagram, tienes un video musical. Un cover. Un cover, esa es la palabra. Sí. Hiciste un cover, y ese está muy bueno, por cierto, que sale y se escucha fenomenal. Esa parte de tu historia, ¿cómo fue que hiciste esa parte del cover? Sí, efectivamente, pues tengo un amigo que es el baterista que justamente aparece en ese cover. Él ya venía hablándome tiempo antes de que quería hacer eso. Yo nunca había hecho un proyecto así, pero él me estaba proponiendo, parce, hagamos esto, mire, yo quiero sacar el cover de esa canción. Obviamente el audio se grabó en un estudio. El primero lo grabó en un estudio, me dijo, yo voy a grabar el audio en estudio, pero quiero hacer el cover en playback. Lo quiero hacer así. Él me dijo todo, yo ya tengo el lugar, eso fue en Paipa, Paipa, Boyacá. Me dijo, tengo el lugar, es un bosque, quiero hacerlo así, quiero hacerlo de esta manera, quiero hacerlo de otro. De hecho hice dos, no sé cuál viste, Manuel. Yo creo que vi los dos, pero ahí como que vi una mezcla, uno donde está tocando la batería como que en un bosque. Ah, ok. Y luego hay, y luego incluso está, incluso me parece que es el detrás de cámaras en donde está grabando en el estudio. Ajá, exactamente. Y luego hay otro que lo hicimos en una planta, como una fábrica abandonada. Hicimos otro ahí. Entonces, bueno, ese ya fue un poco más, que considero yo que salió un poco mejor porque ya habíamos tenido la experiencia de la anterior. En fin, yo nunca había hecho un proyecto así, entonces él me lo propone. Yo le dije, bueno, pues hagámosle a ver qué, qué, qué nos sale. Fue un reto para mí porque digamos que visualmente yo tenía la, la en mi cabeza, no tenía la maqueta de cómo lo voy a hacer. De pronto no lo hice como un profesional lo haría, que se haría un storyboard, escribiría las escenas, esto aquí, la cámara uno, cámara dos. Yo todo eso lo grabé con una sola cámara, con una sola cámara. Y eso es lo que te iba a preguntar. En ese momento, qué cámara utilizaste? Justamente fue la primera cámara que compré, que venía, eh, es ligada a la historia que venía contando. Eran la Nikon D5500. Fue la primera cámara a la cual me hice para, pues avanzar un paso más en lo que estábamos haciendo. O sea, ese es todo un video musical, un cover con una camarita que, que es una camarita de turismo prácticamente. Exacto. Tal cual. Exactamente. Quedó buenísimo. Con una cámara, yo diría casera. Anda, esa es una mejor definición. Sí. ¿Y cómo se hace este? A ver, plática, no sé si como que, como fue. Tú editaste. Sí. ¿Cómo fue la aventura de meterte al tema de hacer ese tipo de edición? Porque para los que no conocen esto, la manera fácil de resumirlo es tú grabas, pero prácticamente lo único que tienes es video y la pista de audio la tienes que, tiene que quedar sincronizada perfecta. Perfectamente. Sí. Y por mucho que le hagas este, la verdad es de que cuando tú haces un performance, no, o sea, todas las veces es diferente. El timing es ligeramente diferente. Entonces, para sincronizar el timing del video con el audio, platícanos cómo fue ese reto y qué tanto aprendiste, qué tanto tuviste que investigar para lograrla. Sí, realmente me encontré con muchos inconvenientes, que fue como en el momento de la edición dije, oh, ¿por qué no hice esto? Ah, como porque precisamente el tema del audio. Bueno, ya teníamos la pista que se había grabado en un estudio. Cuando estábamos grabando, él se colocaba los audífonos y escuchaba la pista en tiempo real que yo pues decía, si él está tocando al mismo tiempo que está sonando la pista, yo en un momento lo voy a poder hacer. Lo que yo no dimensionaba era lo difícil que iba a ser para mí encontrar, esa parte que él estaba tocando y la parte de la pista y encontrarla. O sea, empezar a jugar para saber dónde era el momento exacto. Eso yo lo aprendí para el próximo cover, que ya pues se me facilitó un poco. Pero sí, esa fue una de las dificultades. El tema de sincronizar el audio, que de hecho quedó tan bien logrado que el mismo, el productor, el que lo grabó a él, vio el video, lo escuchó y dijo, ¿cómo lograste sincronizar el audio? Porque yo le había comentado cómo lo había hecho, porque me preguntó, tenía esa curiosidad, ¿cómo grabaron? Entonces yo le expliqué, ¿no? Hicimos esto, él se puso los audífonos y tal. Luego yo en edición, ensamble, me dijo, ¿lo hiciste manualmente? Yo sí, yo empecé a buscar dónde era el momento exacto donde estaba tocando. Quedó tan perfecto que no se siente, o sea, no se siente como si hubiese sido en playback. Pues obviamente, visualmente se nota porque no hay micrófono, no hay nada de eso, pero el sonido de los golpes está tan sincronizado que no se nota. Entonces yo ahí fue donde empecé a decir, bueno, tengo talento para esto, hagamos otro. Y entonces hiciste otro. Hicimos otro, efectivamente. Ya ahí pues, aprendiendo de los errores anteriores, lo apliqué a este. Y lo que hice fue, igualmente, él se colocaba los audífonos siguiendo la pista, pero entonces yo estaba grabando, marcábamos como con una claqueta, que se llama claqueta, el tiempo de sincronización, y yo empezaba a grabar, hacía las tomas que necesitaba, y me quitaba, pero sin dejar de grabar, y me iba para el siguiente plano, y seguía haciendo la toma, paraba, sin dejar de grabar, y así. O sea, hacía la toma continua. De manera que en edición, ya yo solo colocaba el pico de la claqueta, en el principio, y ya todo iba a quedar netamente sincronizado, yo ya solo cortaba lo que necesitaba. Ya. Ahí les van los, esos son los secretos de algunos youtubers. Una toma continua. Exacto. Pero entonces, ahí ya decidiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío, te compras esa cámara casera, por llamarlo de alguna forma. La cámara casera, ¿cómo la encontraste? ¿Cuánto tiempo desde que, desde que dijiste, quiero comprarme esa, que la hayas podido comprar, ¿tenías ahorro, no tenías ahorros? ¿Cómo, cómo fue? No, realmente no tenía absolutamente nada, nada. Y recuerdo tanto que me costó, millón seiscientos mil pesos, millón seiscientos mil pesos. No tenía idea de dónde conseguir el dinero, sin embargo, pues las ganas y la motivación que tenía de tenerla, toqué muchas puertas, pedí ayuda porque dije, mire, yo quiero trabajar en esto, quiero emprender este proyecto. No, no, no como manera de decir, mira, este es mi nuevo negocio, apóyame, ¿no? Sino es un nuevo proyecto personal que quiero ejecutar. Y bueno, pedí la ayuda, conseguí el dinero. En el momento en que yo empiezo a pensar de decir, quiero comprar esta cámara, al momento que la compré, pasaron aproximadamente como dos meses. Fue un tiempo largo, pero lo logré. ¿Y cómo fue la aventura con esa cámara? ¿Existe los videos? ¿Qué más exploraste? Una vez compré la cámara, empecé a practicar el tema de la macrofotografía, porque pues como ya la cámara tenía el lente, el lente adherible, o sea, podía sacar y meter el lente. Hay una técnica que es muy casera, que es para hacer macrofotografía, que es la técnica del lente invertido. Entonces yo sacaba el lente, lo ponía al revés. Obviamente no iba a cazar porque no era, no era la manera correcta de hacerlo, pero bueno, tenía que manipular el diafragma con la mano, con el dedo, porque pues ya no estaba dentro del motor de enfoque, sino tenía que hacerlo con el dedo, acercar. Bueno, se tenía que usar muchas complicaciones ahí con la mano para lograr que las cosas pequeñas se vieran súper gigantes. Entonces empecé a hacerle fotos a insectos, a hongos súper chiquiticos, a todas las cosas que yo podía ver, que podía hacerle hacerlas ver súper grandes e interesantes, empezaba a hacerle fotos. Vayan al feed de Instagram de Jorge y van a ver como una hormiga hasta pozo. Ajá. Quédense quietas. Listo. Ahora sí. La hormiga iba llevando. Se ve súper. La hormiga iba llevando súper a su hoja y vio la cámara y. Está esa foto está muy buena. Entonces ya sé de cómo la sacaste. Ajá. Sí, tengo arañas. Uy, sí, hay una de unas arañas muy chéveres, unas arañas. De hecho, hay una foto muy curiosa que es un hongo y encima del hongo hay un ácaro y se alcanza a ver. Ah, mira, voy a tener que regresar al fin a revisar para que recapitulemos un poquito lo de tu historia. Primero que exploras el dibujo, la música y dentro de la fotografía también sigues explorando varias cosas porque ya también dejaste la macro fotografía. Claro. Cómo fue esa transición de astrología, de macro? En qué momento dices, oye, qué interesante, qué bonito, pero quiero explorar otras cosas? Sí, precisamente porque llegó un momento en que dije, bueno, y esto de qué trata? Solo hacerle fotos a cosas pequeñas. O sea, lo digo, lo decía en mi ignorancia del momento de que no, no, no sabía ir más allá porque no había uno, alguien que me lo dijera, que fuera experto en el tema o tampoco me interesé mucho como por averiguar qué más podía hacer más allá de eso, porque yo hizo trabajos espectaculares. De hecho, hay una amiga que se llama Ángela y ella está dedicada totalmente a este tema y hace una macro fotografía de ranas, grillos. De hecho, mezcla. Ella hizo esa mezcla de astrofotografía con macro fotografía nocturna y unos resultados espectaculares. Si yo llegase a ver en ese momento ese trabajo y yo digo wow, puedo llegar a lograr esto y es más, puedo mezclar estas dos técnicas. Yo posiblemente me hubiese sumergido en ese en esa técnica al sentirme limitado. Dije bueno, voy a probar algo más. Ahí paso a bueno, dejé un poco el paisajismo cuando me entré a la a la macro fotografía, pero técnicamente siento que la astrofotografía jamás la dejé. Aún la practico cuando tengo la oportunidad, la hago y siempre me ha gustado. Siempre me ha apasionado mucho. He intentado mezclar el retrato con la astrofotografía. Es un tema bastante complejo por la velocidad de disparo. lograr que una persona se quede súper quieto durante 30 segundos es un poco complejo y más en la noche. Pero bueno, estoy en ese en ese trabajo. Después de del tema de la de la macro fotografía, empiezo a a experimentar con el retrato, Manuel, y es muy curioso cómo, cómo inició, porque cuando yo yo estoy metido en el en el en la macro fotografía, me empiezo a dar cuenta de que los equipos que tengo ya no me son suficientes. Entonces yo digo necesito otro lente y ahí fue donde empezó la misma técnica de lo que. Pero cómo fue? Qué fue el punto en el parte de aguas que dijiste? Yo quiero hacer esto y no lo puedo hacer porque no tengo el lente para hacerlo o porque no tengo el obturador, porque no tengo que como cómo fue. Exacto. Te dices cuenta para explicar esto. Voy a comentar algo acerca de las cámaras. Cuando uno compra un este tipo de cámaras semiprofesionales vienen con un lente que se llama, se le conoce como el lente kit. Es el lente. El material de ese lente técnicamente es plástico. Es un lente desechable, podría decirlo así, pero hay mucha gente que lo usa y le saca mucho provecho. Por ejemplo, para la astrofotografía es espectacular. Es el lente. Es hay unos mucho mejores, pero tú puedes sencillamente hacer macrofotografía y astrofotografía y hasta retrato con ese lente. Pero tú con lentes mucho mejores puedes lograr muchos mejores resultados. No quiere decir que no sirva para nada. Y yo estaba haciendo estos estilos con ese mismo lente, pero cuando yo empiezo a indagar un poco acerca del retrato, ya que empiezo a aprender por otros fotógrafos, viendo las fotos de ellos. Digo un ejemplo, el lente 1855, el lente kit trae la apertura máxima es 3.5, pero un 50 milímetros fijo que no tiene zoom, la máxima apertura es 1.8 y hasta 1.4, que hay unos que son los mucho más abiertos. Y cuando tú logras abrir el diafragma, lo máximo que puedas es donde logras el fondo borroso, que eso le da un toque interesante que todo mundo quiere. Como yo quiero el fondo borrosito de las fotos. Eso se logra. Yo al hacerlas con el 18 con el lente kit veo que no tengo ese resultado. Entonces yo empiezo a preguntarme por qué, cómo hago para lograr eso, qué debo hacer. Ya pues preguntándole a fotógrafos, preguntando, viendo en YouTube, viendo en Google, me doy cuenta que el tema está en el lente. Entonces ahí donde yo digo que quiero hacer retrato, quiero experimentar este. Necesito comprarme un lente. ¿Qué pasaría si hubieses este? Si te hubiese pasado lo mismo en 1980. Vamos para que, o sea, para que recordemos y dimensionemos la gran ventaja que tenemos el día de hoy de tener esa ventana al mundo. O sea, en donde te vas a la enciclopedia Salvata a ver cómo se hace fotografía o qué? Claro, claro. Porque mucha gente que hoy todavía dice no es que la fotografía y es que yo no puedo hacer esto y es que donde señores, es el Internet, es la ventana al conocimiento y te da todo lo que necesites. Y es cuestión de buscar. Exacto. Es increíble, es increíble. O sea, a veces pasa que tengo una duda así, pa, me llegó. Y esto cómo será? Solo es cuestión de tac, tac, googlear. Tún tienes la respuesta inmediata. Y ahora que lo mencionas, sí, o sea, cuál hubiese sido el proceso? Tal vez tuviese que buscar la biblioteca más cercana, acercarme allí y empezar a buscar un libro. Y o sea, y empezar a buscar a mirar todo el libro. Entonces, si tiene un índice, pues ya puedo ver el lentes intercambio. Bueno, posiblemente en esa época no creo que los lentes, las cámaras existían aún y empezar a buscar en qué página estaba ese, esa información. Claro. Y es que hay que detenerse justamente a fascinarse por eso que tenemos ahora. Pero ya no te interrumpo tanto. La razón principal fue justamente esto que querías hacer como que un tipo de fotografías o un tipo de efectos que ya te diste cuenta que no podías hacer. Investigas, encuentras cómo se hace y es el momento en donde tengo que hacer una actualización. Exactamente. Adquirir un nuevo equipo. Bueno, el mismo proceso, no tenía el dinero. Sin embargo, pues lo logró conseguirlo. Adquiero este lente que recuerdo tanto que era un lente 18 300 de Sigma. Es un lente para los que conocemos del tema. La distancia focal es muy, muy brutal porque tienes un 18, que es un gran angular donde puedes hacer paisaje y tienes un 300 en el que puedes hacer a partir del 50, 70, 75, 80, incluso el 100. Puedes hacer retratos con ese fondo desenfocado y te vas al 300 donde puedes hacer que ya tienes un telefoto o un teleobjetivo. Donde puedes hacerle fotos a aves. O sea, tú no te puedes acercar a un pajarito porque sale volando con ese lente. Tú puedes llegarle perfectamente al pájaro sin interrumpirlo. Puedes hacerle la foto a la luna que se vea súper, súper. De hecho, ahí en el Instagram tengo una foto de la luna que dice con ese lente. Bueno, tenía un lente muy versátil. Yo tengo un 18 250 y no todos los fotógrafos les encanta de que sea, que sea el rango tan grande. Eso ya van, ya van gustos porque. Que hay lentes que digamos. A mí se me gusta. Sí, no, y es espectacular. O sea, yo tenía el 300 y eso, como mi cámara era formato recortado, ese 300 se convertía como en un 400. Imagínate tú. Entonces tenía mucha más distancia focal. Entonces voy a hacer fotos. De hecho, cuando estuve en el taller, yo tenía ese 18 300 y tenía un 35 milímetros fijo, que se supone que los que saben conocen que el 35 milímetros fijo es un lente espectacular para retratos. Tienes una calidad brutal de imagen. Tienes una apertura de diafragma a 1.8, que es un lente súper luminoso. O sea, ese es el lente para las fotografías de retrato. Y mientras yo estaba haciendo el taller, el profe me decía usa el 300, usa el 300 y yo no entendía por qué. Y yo me sentía como no, pero yo quiero usar el 35 porque ese es para eso. Y él me decía usa el 300. Entonces me di cuenta pues de que cada persona tiene en su en su concepto de manejar los equipos de acuerdo a al gusto. Puede ser el gusto, puede ser a que ven una mejor calidad, ven un mejor resultado en uno que otro lente. Cuestión de estilos, no? Exactamente. Pero todavía también te me saltaste. En qué momento tú estabas viviendo en Tunja, no? Y también tenías que sacrificarle bastante para para los talleres, la mayor parte de los talleres en Bogotá. O sea, no fue empírico lo que empezaste a estudiar, sino que te apasiona lo suficiente para irte y dedicarle. Y ok, sí, qué bueno que Google, qué bueno que YouTube, pero también querías un poquito profundizar en la teoría y te pusiste a investigar también el tema de talleres. Así es. Ya cuando eso surge, cuando cuando yo empiezo a indagar en el retrato, yo empiezo a sentir que necesito más que ya yo no le puedo preguntar a un video de Google a esperar que el youtuber me responda en los comentarios. Ey, cómo haces para lograr esta foto? Qué parámetros? Yo no me podía poner a esperar a que él me respondiera y aprender de eso, sino dije yo necesito de ya recibir una una capacitarme, capacitarme más profesionalmente. Y ahí es donde empiezo a buscar talleres en Bogotá. Pues yo sabía que Bogotá es como el foco, no donde llegan. Si un fotógrafo de Perú dice taller en Colombia, pues lo hace en Bogotá. Entonces yo estaba muy pendiente de mis fotógrafos favoritos, los que yo seguía referentes. Y apenas yo veía que ellos iban a estar dictando un taller en Bogotá, inmediatamente me programaba a conseguir el dinero, a buscar la manera de cómo hacerlo y estar ahí, estar ahí pendiente, aprovechar y aprender más del tema. Y así fue como llegaste a Bogotá. Cómo fue que decides, por ejemplo, venir? A lo mejor me estoy saltando mucho, pero cómo? Cómo fue que decides? Oye, lo mío ahora tiene o requiere que del siguiente paso es de irme a Bogotá. Ok, te contesto la pregunta y retomo un poquito para que para que tenga el hilo. Cuando yo compré el lente, el 18 300, yo me acuerdo que yo vine a Bogotá a comprarlo porque fue aquí donde lo conseguí. De regreso paramos en Puente Boyacá, paramos en Puente Boyacá con mi familia, porque vine con mi familia a aprovechar a pasear un rato y estaba mi sobrinita jugando con una primita en el en un pasto. Yo tenía la cámara y ellos empezaron a jugar en un árbol, a jugar a las escondidas ahí. Y me pareció tan bonita la escena que saqué mi cámara y empecé a dispararles. Tac, 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 tac y empecé a hacerles fotos. Yo llego a mi casa a revisar el material y me me sorprendí del resultado, pues en lo en lo en lo que cabe. Me sorprendí el resultado y dije que qué chévere lo que lo que acabo de lograr con una escena tan tan casual, tan natural y empecé a indagar, a indagar, averiguar, a mirar referentes, fotos parecidas. Los otros fotógrafos hacían ese tipo de fotos y ahí fue donde empecé a indagar con el tema de la edición también, el retoque digital. Ahí se me despertó la curiosidad por hacer retrato, fotografía a personas. Entonces ya dije voy a escribirle a una amiga. Oye, mira estas fotos. Si te gustan, dime y podíamos hacer unas contigo. Me dice sí, dale con gusto y ya salimos. Un día salimos a Tunja por las calles y empezamos a buscar lugares. Mira, aquí podría salir una foto. Tac, tac, tac y empecé así. Yo ese material lo empiezo a subir y a la gente le empieza a gustar. Yo noto que la gente le empieza a gustar y me empiezan a preguntar. Oye, cuánto cobras por esas fotos? Yo dije yo decía no, yo no cobro. Eso es yo lo hago por por pasión, por hobby. Ah, bueno, deberíamos hacer fotos. Y así empecé. Cuando yo empecé a hacer eso, me pasó exactamente lo mismo que me pasó con el con la macro fotografía, porque estaba haciendo simplemente lo que yo en un momento había descubierto. Ahí fue donde dije yo necesito aprender. Y esa es la transición donde yo empiezo a ver los talleres que se hacen aquí en Bogotá, que el primero fue el que te comenté de estos dos fotógrafos especiales, españoles. Y bueno, me consigo el dinero porque ese taller sí fue bastante costoso, pero valió toda la pena el mundo. El segundo taller, yo no sé si Manuel se acuerda. Yo no sé si Manuel se acuerda. Con Juan Diego. Exacto. Con Juan Diego. Sí, sí, sí. Ese fue Enfócate. En Enfócate. Donde conocí a Juan Diego, donde conocí a Sebas. Ahí en Unilago. En Unilago, exactamente. Ah, ¿no los conocías antes? No, nada. Ahí fue donde yo los conocía. Bueno, a Juan Diego sí lo seguía, pero uno de mis referentes fotógrafos que lo conocía por YouTube, lo conocía por Instagram, por su trabajo. Pero a Sebas sí no, absolutamente no lo había visto jamás. Y ahí empieza a afirmarse el tema del retrato. ¿Por qué? Porque jamás pensé que iba a poder estar en un taller con uno de mis fotógrafos retratistas de referencia. Cuando yo veo el trabajo de él, veo cómo lo hace, cómo me lo explica, cómo me lo enseña, lo adopto. Y dije, yo voy a tomar esta técnica y voy a, quiero volverme el mejor en esa técnica. O sea, quiero ser mucho mejor de lo que soy ahora en esta técnica y como lo hace él aprendiendo de él. Y ahí, ahí fue donde yo dije, aquí es donde me quedo y aquí es donde me voy a pulir. Y eso, Manuel, es lo que pues pueden ver desde ese momento de enfócate hacia arriba. Ya no hay paisajes. Bueno, hay uno que otro que son como los que hago astrofotografía, pero el 90 por ciento de lo que hay ahí para arriba es retrato, puro retrato. Oye, y una cosa es saber las técnicas y saber cómo manejar la cámara para hacer fotografía de retrato. Y otra cosa es decirle a una persona te quiero sacar una fotografía. Exacto. Supongo que es algo que no habías experimentado en el sentido de que habías trabajado principalmente con con familia, con conocidos. ¿Cómo es la primera vez en que te toca decirle a alguien? Oye, quiero fotografiarte y que es una persona que no conoces. Sí, es un tema bastante complejo, pues por por digamos la confianza. Cuando yo le hago fotos a alguien que conozco, pues me es muy fácil decirle siéntate aquí, mire, hagamos esto, hagamos aquello y mover a la persona como arriba, abajo, como uno quiere. Ya es un poco más complejo la comunicación. Entonces, justamente en el en ese taller con Juan Diego y en el taller anterior aprendí algo que se llama la psicología de la fotografía y no a precisamente a la técnica fotográfica, sino a la comunicación entre el fotógrafo y el modelo. Entonces lo que hacía yo era decirle si yo tenía planeado hacer la sesión a las cuatro de la tarde, yo lo citaba una hora antes. Nos vemos en tal café y tenía una hora para conocer a esa persona, que esa persona me conociera a mí y que se rompiera el hielo. De manera que cuando llegábamos a la parte ya del trabajo como tal de las fotos, ya existiera una confianza, ya existiera una 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 buena relación y el trabajo iba a fluir mucho más. Vi la diferencia porque al principio, antes de conocer esto, logré hacerle fotos a personas que no conocía y era como hola, cómo estás? Ah, tú eres listo. Bueno, párate aquí y arrancaba en seco y sentía que no fluía. Sentía que como que bueno, yo decía debe ser porque estoy empezando. Las fotos no quedan muy bien, pero ese tema de la psicología de la fotografía es impresionantemente efectiva y eso yo lo recomiendo para cualquier persona que tanto que esté empezando, como que ya lleve mucho tiempo. Si no hace esto, se lo recomiendo que lo haga. Es la diferencia entre sacar una o dos fotografías buenas en un reel de 400 o sacar muchísimas más, no? Probablemente. Ha sacado fotografías de alguien así en seco en la calle? Sí, justamente en el taller que hicimos con Juan Diego hubo un tiempo en que era una salida fotográfica y tocaba hacer varias temáticas. Estaba la urbana, estaba el paisaje, parejas, bueno, etcétera. Yo hice la de urbana y recuerdo que fue una de las fotografías con las que gané, que era un trapecista. El tipo estaba haciendo con una cuerda y en un semáforo. Yo me paro debajo de él y él está enrollado arriba. En un momento se suelta y cuando yo veo que se suelta, le hago el disparo así en contrapicado. Le hago el disparo y queda el tipo en el aire cayendo, desenvolviéndose de la y pues es una foto muy natural, muy chévere. Hay otra que es un señor que iba con su hija en los hombros y va así cruzando un semáforo. Yo veo la escena, me parece interesante y le capturo la fotografía. La tienes tú en tu reel de Instagram? La fotografía? Todas esas fotos están ahí. Sí, señor. Ya sí me acuerdo de esa fotografía de lo primero que pensé. Dije, bueno, pues cómo se agarró? Se metió ahí a la mitad de la nada en un semáforo en alto y toma. Sí, claro. Antes que me caiga encima la foto y chao. O antes de que me atropelle el auto que viene con el cambio a verde, pero no sé si me acuerdo mucho de esa fotografía. Oye, y hablando de precisamente del reel de Instagram, yo veo que tu reel de Instagram es de esos perfiles que todo está súper bien acomodadito y he tenido unas evoluciones, no? Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, como lo van a ver al principio, es algo muy foto que tomé, foto que subí, sin importar color, sin importar nada, absolutamente nada. Yo subía todo lo que hacía, todo, 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 todo. Llegó un momento en que ya, ya esto fue más en el tema del retrato, en el que empiezo a hacer una línea de tres, organizar como estilos por tres, tres fotos de un estilo, tres fotos de otro estilo, tres fotos de otro estilo. Y duré mucho tiempo haciendo esto cuando, cuando empecé a meterle fuerza a las redes, empecé a entender cómo funcionaba el Instagram, empecé a meterle fuerza, que yo llegaba a subir hasta tres fotos diarias. subía el lunes tres fotos, el martes tres fotos, el miércoles tres fotos, y así empezaba a saturar mi cuenta, porque mi intención era que se viera que era una cuenta activa. Eso me lo recomendaba mucho, que eso la gente lo veía y estaba más pendiente, pero llegué a ver, a identificar que subía tres fotos en un día y una foto tenía, bueno, te estoy hablando de cuando tenía como que 300 seguidores, 200 seguidores más o menos. Una foto tenía que 20 likes, la siguiente foto tenía 15 y la otra foto tenía tres. Entonces yo dije, bueno, debe ser porque las estoy subiendo todas en un día. Replanteé la idea y dije, voy a subir una foto por día. O sea, el lunes subo esta, el martes subo esta, el miércoles subo esta, el jueves subo de la siguiente y así, una por día. Pero pasaba exactamente lo mismo. Empecé a notar que ya las siguientes dos no tenían la misma interacción que la primera. Entonces replanteé la idea y dije, voy a subir una día por medio. Entonces empecé a subir una el lunes, otra el miércoles, otra el viernes y así. Pero sucedía exactamente lo mismo. Sucedía exactamente lo mismo. Pero sin embargo, adopté esa técnica por mucho tiempo, por mucho tiempo sin importarme si tenía o no interacción. Yo lo único que pensaba era mostrar mi trabajo, porque llegó un momento en que la me estaba yendo tan bien que me estaban contratando mucho para las sesiones. Entonces yo ya empecé a armar mis paquetes, precios y ya. O sea, los likes no me importaban. Lo que me importaba era que la gente viera mi trabajo y por eso me llamaran. Y aquí te cuento algo. No sé si Manuel de pronto lo viste en mi perfil o en otros perfiles que tengo. Yo en medio de ese trabajo, yo me empiezo a involucrar con el tema de bodas. Hacer fotografías sociales. Sí, sí, sí. De hecho, por ahí también una chica en embarazo, este como que empezaste a hacer fotografía. Qué es eso? Fotografías sociales? No, esa es fotografía. Eventos? No, pero en general, o sea, todo lo que es bodas y digamos, ocasiones especiales. Sociales. Sí, señor, pero sí, sí lo vi. claro. Entonces cuando yo me defino en el retrato, yo empiezo a buscar porque yo dije me da miedo que me suceda. Pensé que me que me podría suceder lo mismo que me ha sucedido en las anteriores técnicas de que me quedo. Pero yo descubrí que dentro del retrato había muchos estilos, demasiados. Entonces yo podría estar en lo que me gusta y probar mucho más. Como sub estilos, no? Entonces ayer entró la fotografía social, entró la fotografía prenatal, entró la fotografía de familias, digamos de parejas, novios, entró la fotografía. Incluso hace poco estuve practicando algún hice algunas sesiones de fotografías como desnudos, pero bueno, son muchos estilos en los cuales yo pude practicar dentro del retrato y me di cuenta que la fotografía social me empezó a, empezó a explotar mucho y eso fue, digamos lo que me dio el salto para yo decir voy a vivir de la fotografía. Oye, y cómo fue lo del tema de las bodas y eso? O sea, alguien te llamó o fue que tú buscaste fotografía social? Yo tenía unos conocidos que se iban a casar. Ellos sabían que yo hacía fotos. Me dijeron, pues queremos que tú nos hagas las fotos. Yo dije, yo le dije, pues yo la verdad nunca he hecho fotos de bodas, pero no importa. Igual haces fotos muy bonitas. Yo sé que puede salir algo chévere. Yo dije, pues como eran tan cercanos, tan conocidos, pues yo les fui muy sincero. Yo le dije, yo no he hecho fotos de bodas, pero yo puedo hacerlo. Fue un reto para mí porque jamás lo había hecho y dije, bueno, pues si sale algo interesante, pues ese puede ser otra rama de lo que de lo que me voy a. Efectivamente, Manuel salieron unas fotos espectaculares que ni yo me las esperaba y yo las empecé a mostrar, a mostrar. Ires fotografía bodas y esa boda me llevó a otra boda y a otra boda y a otra y una boda me llevaba a otra boda. Y yo tuve un tiempo en el que yo me hacía dos, tres bodas al mes. Y cuando yo empecé a tener ese esa solvencia en ese trabajo de bodas, que es más, es mucho mejor pago que el retrato, fue donde decidí vivir de la fotografía, renunciar a mi trabajo anterior y decir yo me quedo en la fotografía. O sea, ahí es en donde das el salto de bueno, mi pasión y voy a darle. O sea, voy a dejar, digamos que voy a dejar ese 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 trabajo que me da un salario cada 15 días y voy a vivir de mi pasión. Correcto. Pero detrás de eso hay una hay una pequeña historia. Te la cuento rápidamente en la transición, porque pues hubo un momento en que logré tener el trabajo que tenía y hacía fotos, pero la foto no me daba la suficiente solvencia para soltar este trabajo, aunque yo quería hacerlo porque pues era era como pensar si puedo vivir de mi pasión. Pues lo disfrutaría al 100 y mientras hacía esa transición, cuando yo solté este trabajo, la fotografía aún no me daba la solvencia. Yo tuve que ponerme a vender empanadas y hamburguesas ahí en la ciudad de Tunja. Una persona que me ayudó, me dio la oportunidad de de ayudarle en su negocio y yo me ganaba lo que me hacía falta de lo que ganaba en la fotografía. Ahí vendiendo empanadas, vendiendo hamburguesas, me ganaba lo que hacía falta para completar un sustento mensual, lo lo necesario. Y ya después donde empieza a evolucionar lo de la lo de las bodas, que me da una solvencia increíble. Y ya pues yo suelto lo de las empanadas, dejo de vender empanadas y ya me lleno, me pongo totalmente a trabajar de lleno en la fotografía. ¿Miedo cuando soltaste el trabajo que tenías? Claro que sí, porque porque era o sea era un salario, bueno, era más de un salario mínimo, pero pero era algo fijo. Yo sabía que terminar el mes sea como fuera. Ahí iba a recibir. Pero entonces aquí en la fotografía había había momentos en que un ejemplo enero, febrero y marzo. Pues es unos meses muy muertos para el tema de bodas y la gente casi pues no. Es poca la gente que se casa en esas fechas, pero la solvencia como tal estaba de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta el mismo diciembre. Esos eran las vacas gordas de la fotografía, pero los primeros meses del año no. Entonces esa era como mi preocupación cada vez que iba a acabar el año. Mientras estaba en los fines de año, yo estaba feliz, pero cuando ya venía la siguiente temporada, esa era mi preocupación. Cómo voy a hacer? Cómo voy a hacerlo? En muchas historias, casi en todas las historias siempre es sacrificio, siempre es sacrificio. Y no se la pasa a uno así muy lindo ni nada por el estilo, pero es parte de la aventura, no? Y es parte de buscar tu pasión y dedicarle todo el tiempo a tu pasión, que de hecho ahorita este ahorita estamos en una situación pues bien, 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 bien compleja. Y yo quiero que nos platiques ahorita, por ejemplo, qué es lo que estás haciendo? Ya digo a mí ya me platicaste, pero que lo digas en voz alta. Bueno, ahorita tocó adaptarnos a lo que a lo que está sucediendo y ahorita se está manejando mucho un estilo de fotografía virtual. Entonces muchos me han preguntado cómo se hace. En poco tiempo voy a estar mostrando en mis redes cómo la hago y bueno, trata básicamente de contactar a una modelo, una persona, hacer una videollamada, una videoconferencia y se arma un spot, un spot. Cómo contactas a la modelo? Ah, ok. Bueno, la dinámica que yo uso. Exacto. Cómo lo que, cómo, cómo tú contactas a la modelo? Ajá. Pues yo cuando veo el perfil, estoy mirando, mirando historias y miro perfil. Y yo digo, esta chica tiene un buen perfil para este tipo de fotos. Yo le escribo, me presento, le muestro mi trabajo. Primeramente le digo que mire mi trabajo y que si le gusta y le digo, pues podemos hacer. Tengo esta idea. Le muestro el referente de la idea que tengo. Me gustaría hacer este tipo de fotos contigo. Si estás interesada, pues me dices y podemos trabajar juntos. Así le digo ya. Yo espero una respuesta. Yo espero que no te hayas limitado a Colombia. No, no. Ahorita es un momento para aprovechar internet y decir listo. Vámonos a todo el mundo, a Japón, a Rusia, África. Exacto. De hecho, igual lo voy a decir porque creo que este video va a salir después de que lo haga. La sesión que voy a hacer es con una chica de España. Pues ella vive en Colombia, pero vive en España. Y vamos a hacer una sesión en el centro de Madrid. Yo desde acá y ella desde allá. Bueno, es algo que ahora uno lo piensa y lo menciona. Es una locura hacer algo así hace 20, 30 años. Hace tres meses era una locura hacerlo. O sea, bajo qué contexto las personas. Tiene que haber algo así de fuerte para que la gente diga, pues sí, pues por qué no agarro y pongo el celular? Lo puedo hacer, pero bajo otro contexto probablemente te hubieran dicho. What? Qué estás diciendo? Qué onda? Qué estás haciendo? Hay ahorita, por ejemplo, es más, no te vayas tan lejos. Videoconferencia. Ahorita estamos en una videoconferencia. Mucha gente no te hubiese dicho una. Vamos a hacer una entrevista y va a ser una videoconferencia. Es como que hasta te hubiera hecho un poquito de cara. Estuviera incluso batallado más para poder hacer la conferencia y podernos conectar. Y ahorita no. O sea, la gente ya superó la barrera de la. A lo mejor la resistencia de simple y sencillamente instalar una aplicación y poder tener una conferencia. Por medio de un celular. Correcto. Sí, exacto. No sé. Pero cuéntanos más de eso. Si nos adaptamos así, así de rápido. Entonces, sí, o sea, es como la única opción que hay ahora. Y yo de hecho hace poco, pues subí unas cuantas fotos que pueden ver ahí en las más recientes. Ya la he hecho con dos modelos. Justo ayer hice otra con una chica de Mosquera. Es aquí Cundinamarca, pero pues estamos lejos. Mosquera, otra de Tunja. Y bueno, la que vamos a hacer pronto va a ser de España. Entonces es una es una técnica que yo estaba mostrando por redes. A la gente le ha interesado porque pues hay mucha gente que que tengo trabajos pendientes y por el tema de que no podemos salir y encontrarnos para hacer fotos. Hay mucho trabajo pendiente. Apenas me dicen apenas pase esto. charlamos para cuadrar una sesión. Entonces la gente a veces dice yo yo quiero unas fotos ya. Quiero mover mi Instagram. Quiero mostrar unas fotos nuevas. Esta es una una muy buena opción y nada. A la gente le ha gustado mucho. Entonces, como como te contaba, lo que hago yo es armar un pequeño spot donde el celular es como el protagonista. El resto de cosas que decoran es parte de la composición de la fotografía y nada. En medio de la de la videoconferencia se le va indicando a la modelo a la persona como posar, con donde sonreír, donde mirar para que la foto tenga un ambiente muy agradable. Y ya con mi cámara yo capturo el momento en que yo quiero que quede la foto. Y cómo le haces? Por ejemplo, pues hay lugares en donde tú tienes el celular está fijo. Entonces, cómo le da la indicación de el celular? Lo debes de colocar en X lugar y cómo es el proceso de romper el hielo? Como decías, normalmente cuando es cara a cara, pues lo estás viendo a la persona, hay un contacto, hay un o sea, hay una dinámica diferente a través del celular. Y potencialmente a través del celular estás ahorita buscando a personas que jamás habías conocido en tu vida. Cómo es el proceso de romper el hielo y empezarles a indicar el celular? Lo debes de colocar en esta parte de la habitación. O como es? O sea, paso uno 360 de la habitación. No es como si precisamente si hago la videollamada antes de las fotos. Yo ya tengo el spot listo para para motivar a la persona. Le muestro entonces por medio de la mira aquí es donde vamos a hacer las fotos. El celular va a ir acá. Entonces la persona está como ay qué bonito, qué chévere. Siguiente. Bueno, ahora necesito que me muestres la habitación, la sala, el tu casa. Muéstrame tu casa para ver en qué puntos podemos hacer fotos. Y en esa dinámica empieza a haber comunicación como mira aquí podía ser chévere. Ay, qué te parece esto? Qué te parece aquello? Y en esa en esa conversación voy preguntándole bueno y cómo a qué te dedicas? Cuántos años tienes? Utilizo la misma conversación que haría presencialmente, pero pues ya por este medio y no sé, no sé por qué sucede, pero de pronto a uno le da mucho menos pena hablarle a una persona por este medio virtual que presencial. No sé por qué sucede que hay como menos menos restricción. Menos tensión. Exacto. Menos tensión. O sea, pero entonces si siente pena, pues se tapa la cámara y hace algún gesto y ya vuelve o algo así. Y ya en ese momento de una media horita de charla de Blis, vamos a hacer las fotos aquí. La persona ya está mucho más segura. Yo le demuestro seguridad de que sé lo que estoy haciendo, de lo que le estoy indicando. Y aparte de eso, bueno, también el tema de la luz es un poco complejo porque pues como es una casa, yo por lo menos sé, sé interpretar, sé leer la luz de dónde viene, cómo se ve poner la persona. De pronto no. Entonces yo empiezo a decirle a mí, tú tienes la ventana al frente, la luz te está pegando demasiado fuerte, cierra la cortina, abre la cortina, coloca una sábana, qué sé yo. Y es. Y en ese proceso de indicarle cómo hacer mi trabajo, yo solo le indico cómo hacerlo. Ella va y lo ejecuta. Ahí eso, eso va sirviendo para romper el hielo. El punto es que en el momento de hacer las fotos ya hay tanta libertad que, entre risas, bobadas, chistes, la sesión empieza a darse y se disfruta muchísimo más. No, pues la verdad es que yo cuando vi el trabajo, o sea, yo pensé que era un montaje de una fotografía en el marco del celular, como para hacer la interpretación de que eran sesiones, pero no que tú tomaras, o sea, que armaras todo el set y que el celular fuera parte de ya del set. Pues, o sea, que ya no hay nada, ni el celular está montado, ni la foto del celular está montada, sino es una cosa que está preparada. Exacto. Eso me hizo pensar que tienes ahí una con velas, o sea, tienes hasta tiempo limitado para la sesión, no? Claro. Que se te acaba la vela. Exactamente. Qué bueno que has encontrado la manera también de desarrollarte en el tema de la fotografía, encontrar la manera ante, digo, la situación, pues no está en nosotros poderla cambiar. La verdadera, digamos que razón para seguir adelante es, tiene mucho que ver con qué haces al respecto, no tú puedes y tú puedes hacer dos cosas. Tú puedes agarrar y decir no esta situación y por qué a mí, por qué no? Esa fue a todos. Entonces o te quejas o haces algo al respecto y continúa, no? Porque no está en nuestro control mover esa situación o cambiarla, no? Exactamente, Manuel. Entonces lo que yo lo que yo dije es bueno, vamos a ofrecer este nuevo producto que se está haciendo y movernos. Ya es todo. No quedarnos quietos, reinventarnos. Tal vez si esto continúa, si esto continúa por mucho más tiempo, vendrán nuevas, nuevas técnicas. Si esto cambia, pues no sé, se pondrá de moda el tapabocas en las fotos, pero algo puede ser. Y te quedas en Bogotá por un rato más largo? Yo sí, por lo que va todo lo que resta del año. Ya proyectos más adelante. Ahorita estoy trabajando como en mi marca personal, como en mi en mi cuenta. O sea, quiero quiero meter mucho más producto agregado, más audiovisual, porque casualmente, pues ahorita estoy en este momento, estoy trabajando mucho más con lo audiovisual que con lo fotográfico. Lo fotográfico está un poco restringido, pues por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, trato de no quedarme quieto, que es esta este nuevo estilo de fotografía del que acabamos de hablar. Es el que estoy haciendo, pero estoy mucho más de lleno en el tema audiovisual. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar eso que estoy haciendo y también darle como un valor agregado en mi en mi cuenta. Entonces es donde voy a empezar a mostrar cómo, cómo hago este tipo de fotos. Ya más adelante estaré haciendo otro tipo de videos, pero la idea es meterle también la parte audio audiovisual a mi cuenta. Y nada, pues en lo que estoy trabajando es hacer crecer la cuenta. Necesito hacer crecer la cuenta. ¿Cuáles son las cuentas? Además, ¿cuáles son todas las que quieres hacer crecer? En este momento solo estoy enfocado con Instagram, porque bueno, estaba metido también con Lazo, que es una aplicación, sí, que está ahorita en auge. Y bueno, ahí le estaba metiendo al tema de los videos cortos. Pero bueno, es un tema aparte porque eran como videos de humor, no tenían absolutamente nada que ver con la fotografía. Pero más que todo es Instagram. Instagram es lo que en lo que estoy enfocado. Tengo un canal de YouTube que está muy abandonado. La verdad hace mucho no grabo videos, pero más adelante sí tengo planeado meterle fuerza a ese tema. Igual lo que te digo, o sea, con el tema audiovisual que voy a trabajar en Instagram, también planeo alimentar YouTube, pero ya es un tema organización. Tengo que organizarme primero para que me pueda alcanzar el tiempo. Ya aspiraciones. Sueños. Uf, muchos. En el tema fotográfico, me gustaría estudiar en España. Algo más profundo de la fotografía, hacer prácticas en España. Siento que España, bueno, en muchos lugares, pero principalmente siento que España es un spot súper gigante para la fotografía. también me gustaría ir a Islandia a hacer el tema del paisajismo. O sea, escojo España para el retrato, escojo Islandia para el paisajismo. Islandia tiene unos lugares. Te vienes con puros fondos de escritorio de allá. Tiene muchos lugares. Quiero hacer retrato en Islandia y me voy a llevar una modelo y no puede traer chaqueta. ¿Quién se apunta? Oye, que por cierto, concursos, tú por ahí lanzaste unos concursos. Cuéntanos. De hecho, hace poco, pues las fotos que han visto en mi Instagram de la técnica que acabamos de hablar justamente fue un premio de tres personas que ganaron este este concurso. Bueno, todos los concursos tienen un propósito y es mover redes, mover las redes, moverla a la gente. Pero sí, también lo hago con la intención de que la gente pueda ver mi trabajo. Hay mucha gente que me escribe. Oye, me gustaría que me hicieras fotos. Me gustaría. Entonces, como darle esa oportunidad a la gente que vale, quieres fotos, participa en este concurso. Y ahora sí, pero dijiste, redes e Instagram, pero cuál es el? Ah, ok. Bueno, a mí en Instagram me pueden seguir como Jorge Vanegas PH. Bueno, YouTube comentaba, tengo un canal, pero no está activo. Igual si quieren ir a ver los videos que están, son son videos donde muestro cómo hacía mis fotos. Vesiones. Tunja. Tengo fotos en Tunja, Bogotá, Arauca, Puerto Boyacá. Bueno, los lugares que pude viajar gracias a la fotografía están justo allí en este video. Enlazo estoy como Jorge Vanegas PH también y ya solo realmente solo manejo esa tres redes. No, no tengo más. No tengo más redes. Bueno, oye, pues hemos llegado al final de experiencia en Lanix y una parte que tú ya conoces perfectamente bien es de que siempre les pedimos que nos dejen una pequeña frase que inspira a esas personas que tienen un poco de miedo, que tienen un poquito de, pues temor más que nada, no es de a empezar algo acerca de sus pasiones o que simplemente todavía no saben cómo buscar su pasión. Bueno, lo lo el consejo que doy es como desde mi experiencia, no desde mi experiencia. No, no se cansen de buscar el estilo. Si tienen que probarlos todos, pruébenlos absolutamente todos que va a llegar un momento en que van a saber cuál es el que como con el que más se identifica, el que más sienten con el que se pueden enfocar y una vez lo consigan. No, no, no dejen que absolutamente nada los limite de decir llevas tres, cuatro meses en este estilo y decir no, definitivamente no es lo mío. Síguelo, síguelo practicando, sigue indagando y por sobre todo estudiar, educarse. No estoy hablando de que no, no quiere decir que no lo hagan. Si no tienen la oportunidad de estar en una universidad, de estar en una academia, de estar en un instituto, háganlo por Internet. Hablábamos de las ventajas que tiene el Internet hoy en día y tú puedes encontrar cantidad de cursos, cantidad de talleres, tanto virtuales como presenciales. Y eso es lo importante, aprender de otros fotógrafos, aprender de lo que está, de lo que se está haciendo en este momento y no dejar de practicar, que es lo más importante. No dejar de practicar. Oye, Jorge, pues mil, mil gracias por habernos acompañado. A los que nos están viendo, espero que les haya gustado bastante y díganle a las redes sociales, a los algoritmos de las redes sociales que les gustó el contenido. Ya saben, para eso campanita, suscripción, todo, todas esas mecánicas de las redes sociales. Con esto terminamos esta experiencia en Lanix y nos vemos en el próximo. Gracias de nuevo, Jorge. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.